Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. No esperaba tener esta situación en el sentido de venir y ya esta mañana temprano mi gente me hizo llegar el acta, donde están todos los reclamos y me explicaron. De todos modos vinimos, le escuchamos a los jóvenes atentamente. Hubo mucho respeto, eso quiero resaltar. Me gustó esa parte de acusaciones fuertes, pero mucho respeto en la presentación. Escuchamos atentamente, después el otro grupo me pidió salir a otra reunión, ahí había una contraposición en las posiciones y tomé la decisión de hacer la intervención de la institución. Vamos a intervenir como corresponde, se van a hacer los sumarios pertinentes. Tenemos que nombrar un interventor, tanto en la parte de la dirección como la administración. Es preocupante, fin de semana acá hay muchos animales, me dicen que tienen más de 150 cerdos, gallinas, tienen que darle de comer a esos animales, tienen muchos plantines de hierba, hay que regar. Entonces genera una situación, en este momento una cefalía causa un problema. Sí, respetando el trabajo de los jóvenes, el pedido, el reclamo, vamos a hacer, ahora tengo que ver quién interina en los cargos y vamos a buscar una solución. De todos modos, el segundo curso me pidió permiso, ellos salieron, ya se retiraron de la institución porque me pidieron seguridad. Necesitan dos miembros de la policía que se quieran a resguardar porque acá funciona un poco la antigüedad, primer curso, segundo curso, tercer curso, y el problema están teniendo el tercero con el segundo también. Entonces tienen un cierto temor y los padres me pidieron seguridad. Así que yo no le garantizo conseguirle en el día de la fecha la seguridad, ¿verdad? Así que voy a ponerme en campaña hoy, mañana y para el lunes vamos a tratar de rehabilitar todas las condiciones óptimas y normales de la institución. ¿Nobleza obliga a hacer muy bien la institución en cuanto a limpieza, mantenimiento? No, eso yo le dije, o sea, yo fui muy duro también en mi expresión en el sentido de que acá se nota que hay cuidado, es una instalación antigua, vieja, el desgaste del tiempo es lo que desgastó las condiciones de infraestructura. Los techos están un poco, a lo mejor, ondulados ya, pero es por los años de uso. Y si hay que intervenir, los baños, me estaba diciendo el director y el señor administrador que ellos cambiaron todo, duchas, lorenceta y pusieron, pues no funcionan, necesitan termotanque, vamos a arreglar los baños. Y la condición mixta de esta institución hace que tenga que tener otras condiciones, ¿verdad? Hay varones y hay mujeres, y acá en una edad complicada, estando en la adolescencia y saliendo ya casi adultos algunos, entonces es complicada la situación, pero vamos a encontrar el camino, por supuesto. Tengo producción, excelente producción de hortalizas, más 250 mil plantines de hierba mate. Sí, todo eso, ¿verdad? Todo eso, hay un trabajo, comparando con otras instituciones, aquí ellos tienen producción de pequeños animales, cerdo, ovejas 70, vacas, ganado lechero, y tienen mucha producción hortícola y también producción de avena, maíz, o sea que en esa parte no se falla. Reclamaron, sí, manejo de tractor, me pidieron conducir los vehículos, eso yo no acompaño, eso no es imposible, ¿verdad? La camioneta de la institución los alumnos no van a poder usar, podemos gerenciar una escuela de conducción y todo eso, me parece oportuno, tractor y camioneta, pero que ellos usen es complicado. No es tan fácil porque son menores y están a cargo de la institución, es una especie de tutoría, ¿verdad? Y hay una responsabilidad grande, entonces cuesta, y la institución no tiene todas las condiciones que requieren, pero comparando con otras yo le veo muy bien a la institución en cuanto a infraestructura. ¿Quién va a representar a la gobernación durante este tiempo de su marido? Sí, ya decidimos ponerle al abogado Luis Altamirano, va a quedarse como representante del gobernador. Vamos a ver si alguien de la institución se queda para quedarse como administrador, en este caso, mientras, ¿verdad? Tenemos que ver la instancia correspondiente porque la parte de la malla curricular y la parte de la didáctica, la docencia, depende del DEA, la dirección de extensión del Ministerio de Agricultura, es la dirección de educación agraria, es la palabra correcta. DEA es dirección de educación agraria y depende también del Ministerio de Educación, así que tenemos que ver cuáles son los requisitos para un director. Desde las 10 de la mañana estuvimos aquí, y antes de ayer también estuvimos con los chicos, escuchándole, tratando de ordenar con ellos para que no haya violencia, y ahora estamos muy agradecidas. Yo de mi parte, desde la Municipalidad de Carlos Antonio López, me siento protegida también de parte del gobernador, porque ha venido hasta aquí para solucionar este problema que estamos teniendo. Fue un buen espacio también para que todos los jóvenes puedan presentar sus reclamos, sus necesidades, ¿verdad? Así es, estuvo su espacio, estuvieron sus espacios, se descargaron y tuvieron el apoyo de los padres también. Nosotros queremos las paces y no venimos a intigar a los chicos para que ellos se manifiesten de esta manera, sino que salieron de ellos, además que el segundo día de lo sucedido estuvimos presentes. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.